En San Francisco Atlántida se están entregando la cédula en la Escuela José Cecilio del Valle, está vacío, me acaban de decir y en otros lados se aglomera la gente y preguntando a qué hora se entregan, que dónde entregan pero sólo al momento cuando ya se van nadie está en la Escuela José Cecilio del Valle, está vacío me acaban de informar de este tema recientemente porque la gente no es tiendo a reclamar su DNI aquí en San Francisco Atlántida lo están haciendo en la Escuela José Cecilio del Valle repito, no hay gente que está yendo a reclamar, está vacío y después esperamos hasta el último momento y peleamos con todo mundo y le echamos la culpa a los políticos porque no tenemos nuestra cédula entonces tenemos que ir a reclamarlas esto nos, no sé si nos copea Wilfredo Mena que me acaba de dar una información en relación a la actividad que se está desarrollando con la entrega de la nueva DNI poca gente estiriendo pero en el último momento aquel montón de gente reclamando y echándole culpa a todo el mundo y hoy no quieren ir a reclamar así es Omar, la verdad es que nosotros estamos aquí en apoyo para facilitar el trámite a lo que es las personas que están con el proyecto Identificate facilitándole a las personas checando a ver si su identidad está aquí entonces ahorita hemos visto que ha habido poca presencia de personas toda esta mañana ha estado bien vacío aquí y después ya cuando el tiempo se está acabando se aglomeran las personas y ahí es donde existe malestar en los pobladores entonces es por eso que se han llamado a las personas que estuven ahí ¿Qué información maneja? ¿Cuántos días estarán en la Escuela José de Silo del Valle? Estarán el día de hoy, Osman, mañana tiene feriado ellos y está en el día jueves posterior a eso se estarán trasladando a lo que es la frutera las camellias se estarán trasladando a lo que es el transcurso de la semana ¿Aquí andan toda la documentación de todo el municipio de San Francisco? Toda la documentación, donde sea que ellos vayan, Osman, pueden abocarse cualquier persona, ya sea por ejemplo, hoy están aquí en San Francisco pero si hay alguien de Saladito, Camelias o del mismo Santa Ana que no haya retirado su DNI puede venir a hacerlo aquí sin ningún problema ¿Hasta cuándo el día domingo, fin de semana estarían entregando ellos o tienen feriado? Pues, mire, hasta ahorita se nos ha dicho que el terreno de hoy a los manejas fue el día de mañana Ok, jueves de nuevo en la Escuela José de Silo del Valle Jueves de nuevo José de Silo del Valle el día viernes ¿En la frutera? En la frutera, sí el sábado estarán en la Escuela 18 de Noviembre ¿De Camelias? Sí, de las Camelias y creo que existe la posibilidad que el día domingo se trasladen a la comunidad de Pisco 1 ahorita están viendo pues cómo se hace para pegarse con la red allá por la cuestión de la señal de la señal, sí Bueno, le agradecemos la información, Willy esperamos que la gente pueda copiar y llegar al Centro Educativo José de Silo del Valle de San Francisco Atlántico a reclamar su nueva DNI Muchas gracias Muchas gracias, don Bueno, ahí está la información, ¿verdad? Así que vivos en los municipios, también en la Masica por ahí se está difundiendo información para que usted pueda reclamar su nueva DNI que es muy, pero muy importante ya tener su cédula no solo por el hecho de que vamos a ejercer el sufragio el sufragio, perdón, en Noviembre sino que con la cédula el 15 de Octubre ya no va a poder hacer nada con la cédula vieja hay gente que se ha dormido gente que se ha dormido con eso que no se enroló, que no sacó cédula también están haciendo eso, enrolando porque van a tener problemas en los bancos van a tener problemas para términos legales pero no quieren hacer caso después van a andar ahí a matacaballos corriendo a esperar un montón de tiempo recuerden que cuando pase el tema político las cédulas cuesta que vengan años para que venga una cédula con una cédula no puede reclamar un giro no puede ir al banco, no puede viajar, no puede ser nada donde usted ande debe andar su cédula es su documento nacional de identificación DNI, así se llama ahora ya no se llama cédula, es identidad ahora se llama DNI documento nacional de identificación que quien doce ahora se llama presidente la cédula no puede cantar la cédula no es pero también veinte se llama que vi están shootings